¡Listo! ¡Agu! ¿Usted va a ir? Adelante, es el... Tiene el honor de abrir la ruta Yo tengo el honor de cerrar ¡Sí! Pero vale, no sugués conmigo que realmente ya veo unos frenazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!